Sí, como vos lo decís, es real, 9 de julio también, 9 de julio está muy bien en lo que respecta al avance de siembra. Yo te diría que debemos estar más o menos en un porcentaje muy parecido al que dice la bolsa de cereales. El norte está más adelantado, el norte te diría que tiene el 60%, salvo algún sector que no tuvo agua, no en todos lados llovió y no pudieron por ahí sembrar y algún sector en donde por ahí tienen algún exceso hídrico que tampoco pudieron sembrar y están en esta última semana han comenzado. Pero nosotros gracias a Dios después de la lluvia importante que tuvimos entre el 20 y 21 de mayo, donde ahí se juntaron término medio 100 milímetros, la verdad que fue una bendición porque los suelos estaban extremadamente secos, así que eso dio la seguridad de mojar bien el perfil del suelo porque fueron lluvias tranquilas, suaves, que permitió infiltrar y tener humedad en una época que ahora la humedad, digamos, se conserva, no se va con esta época de año que no hay tanta evaporación. Entonces da la seguridad de poder sembrar bien, que el trigo se pueda implantar bien, se adelantó, o sea, como yo creo que el concepto de sembrar temprano va aprendiendo cada vez más, lo que sí también es cierto es que en términos generales una siembra bien temprana de trigo dentro de la ventana que les permite a cada grupo de madurez, es sinónimo casi con seguridad de más rendimiento. Entonces el productor eso lo ha entendido, es algo que nosotros hemos venido hablando infinidad de veces y hoy se adelantó notablemente la siembra a tal punto que todo lo que es ciclo largo y ciclo intermedio, intermedio largo, prácticamente ya está sembrado. Ya se está comenzando a sembrar las variedades de ciclo intermedio corto, que para eso, y las cortas tenemos todo el mes de julio también para sembrar, así que estamos realmente muy bien, el tiempo nos viene ayudando, se puede trabajar bien, cómodo, así que creo que va a ser una buena campaña de fina, tanto de trigo como de cebada. Yo creo que vamos a mantener hoy o incluso a incrementar la superficie sembrada en nuestro partido. ¿Qué porcentaje en comparación a la última campaña? Yo creo que posiblemente podamos, como dije, o mantenernos o incrementarlo hasta un 10%. Hay mucho interés, recordemos que la campaña pasada fue una campaña muy buena, es una de las mejores campañas que se conoce el 9 de julio, eso queda en la memoria del productor, del técnico. Entonces, este año el productor creo que apuesta también a este doble cultivo como una alternativa de producción. Luis, ¿estás observando que el productor está invirtiendo en tecnología? Sí, sí, totalmente. Es otra cosa muy buena, yo creo que son cosas que se deben, gracias por la pregunta, hacer conocer al público en general, al público que no es habitué a la actividad agropecuaria. El productor agropecuario es un productor que invierte, que invierte constantemente, es decir, si le va bien un año al otro año trata de invertir en un sistema productivo, sea en lo que sea, sea en lo que esté necesitando en una nueva máquina, en insumos. Y en la parte tecnológica, bueno, venimos creciendo notablemente. No es casualidad, no es casualidad que los rendimientos del partido en todos los cultivos vengan creciendo, no solamente del partido. Yo creo que esto en general no es que el 9 de Julio es una isla dentro de la pampa húmeda, no. El 9 de Julio es un partido más, con productores similares a los que puede haber en otros partidos. Yo creo que en general se viene invirtiendo. Los rendimientos del año pasado, claro que el clima ayuda. Si tenemos un clima reacio, por supuesto que por más que hagamos inversiones importantes, no vamos a tener los grandes rendimientos porque hay un freno que se lo está poniendo el clima. Pero bajo una condición normal, porque tampoco digamos que el año pasado para la gruesa fue el super año desde el punto de vista hídrico. Miramos las lluvias que tuvimos durante enero, febrero, diciembre para lo que es cultivos de gruesa y prácticamente comparado con la histórica, estuvimos en todos los meses abajo. El único mes que estuvo equilibrado fue enero. Después tuvimos menos agua y no teníamos tanta napa allá. Entonces, pese a eso, los rendimientos fueron buenos a muy buenos. El productor es lo que es, digamos, asociarse con un profesional cada vez más, el trabajo del profesional en el campo es cada vez más necesario. Trabajar siendo más eficiente con buenas prácticas, aplicando mayor cantidad de fertilizantes donde es necesario aplicar y no en todas las partes del lote. Es decir, agricultura por ambiente, ganadería por ambiente también. Haciendo una selección más correcta del híbrido o la variedad que va a sembrar. Monitoreando. Ahí tenemos otro punto destacado que en los últimos años creció enormemente y se llega en muchos casos a tiempo y forma. Antiguamente, y no digo antiguamente hace 50 años, estoy hablando de pocos años atrás. El control, por ejemplo, de enfermedades del trigo se llegaba en el 80% de los casos tarde, cuando ya había hecho un daño. Hoy en día difícilmente se llegue tarde. O sea, y eso es gracias a la acción de colegas, a la acción de mucha gente, de empresas, de instituciones y del propio productor que va adoptando, digamos, un manejo diferente al que venía utilizando. En donde la tecnología, bueno, va de la mano. Sin tecnología es muy difícil poder crecer como necesitamos crecer. Argentina tiene y nuestra zona tiene un potencial enorme, enorme que todavía estamos lejos de poder alcanzarlo.